Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura del anime Sailor Moon o como se le conoce en su nombre en japonés Bishoho Senshi Seramon y bueno, en esta ocasión se trata de una figura que es precisamente de la línea de Van Presto Break Time Figure de Sailor Moon y bueno, es una figura que he estado anhelando mucho conseguir y por fin la tengo en mis manos y se trata en esta ocasión de Sailor Mars o en otras palabras Regino de la línea de Van Presto Sailor Moon Break Time Figure de el anime Sailor Moon bueno, acá pueden ver esta figura, como yo ya le dije anteriormente, esta es Sailor Mars o como se le conoce en su... como su nombre real, o sea su identidad civil, Regino y bueno, como yo ya le dije, esta es de la línea de la marca Van Presto que es una filial de Bandai llamada... de una línea llamada Break Time Figure y bueno, quiero decirles además que por el momento... ahora voy a descartar... ahora voy a descartar el darle algunos datos de Regino porque seguramente los que vieron hace un año atrás el video review donde hablaba de mi otra versión de Sailor Mars de Van Presto, o sea la versión Girls Memories ya deberían saber todos esos datos que yo ya les di en ese video review, así que no se los voy a decir en esta ocasión y bueno... bueno, acá pueden verla, bueno, su diseño es el mismo del anime, podemos ver que... bueno, podemos ver que su piel... podemos ver que su piel es de color... es de piel blanca precisamente y bueno, podemos ver que su cabello es de color negro, como ustedes pueden apreciar... bueno, podemos ver que su tiara es de color dorado con una... con una gema de color rojo en el centro y podemos ver que están detalladas... están detallados los ojos, así como están detalladas las cejas, las pestañas y está simulada también la boca y la nariz y podemos ver que también están simuladas sus orejas y tiene... y tiene unos aros en ambas orejas y bueno, los aros también son de color rojo precisamente y bueno, podemos ver que su collar... también es de color rojo y bueno, podemos ver que su blusa de Sailor... de Sailor Scout es de color blanco con su cuello marinero en color rojo con líneas blancas... podemos ver que el lazo que está en la parte central de su blusa es de color morado oscuro con una joya decorativa de color rojo en su centro... bueno, podemos ver que sus guantes son de color blanco con bordes en color rojo también... bueno, podemos ver que su falda es de color rojo también y el lazo de su falda es de color rojo también y bueno... bueno, también podemos ver que... podemos ver que también tiene sus... podemos ver que tiene zapatos de tacón... lo que la hace verse bastante atractiva, sexy y estilizada porque las Sailor Guardians o Sailor Senchi o Scout como quieran decirle... son las super heroínas más... más guapas y elegantes de... de... de todo el anime... especialmente Sailor Moon y bueno, muy muy bonita esta figura... muy bonita esta figura... muy bonita esta figura y bueno... ahora a continuación voy a hacerle unos comparativos de tamaño... con otras... con otras figuras de... Breakdown Figure de Sailor Moon que tengo... esperemos un momento... bueno... acá tenemos una comparación cuádruple... con mis otras... Sailor Scout de Breakdown Figure... por un lado tenemos a... Sailor Jupiter... o sea Makoto Kino... y a... y a Sailor Venus... o sea... Minako Aino... por un lado... y por este otro tenemos a... Amy Mizuno... o sea... Sailor Mercury... y a Usagi Tsukino... o sea... Sailor Moon... y bueno... podemos ver que... no hay mucha diferencia de tamaño entre estas... cinco figuras... entre estas cinco muñecas... como ustedes pueden apreciar... son... eh... son de... son de la... son de las mismas dimensiones... porque... las... las cinco son... eh... las cinco son de la... de la gama... de la línea... Breakdown Figure... de Van Presto... y bueno... ahora... las voy a poner... las voy a hacer a un lado... y bueno... y bueno... finalmente... finalmente... para recomendarla... bueno... se la recomiendo... a todos los fanáticos... como yo... del anime Sailor Moon... y a los fanáticos... de... del género Majo Chojo... también se los recomiendo... 100%... y a los fanáticos... de cualquier anime... también se los recomiendo... 100%... y bueno... además quiero decirles... que esta figura... me costó... 10 mil pesos... en el Persa Bio Bio... lo compré... hace algunas semanas atrás... y bueno... me salió... no tan cara... 10 mil... como yo ya dije... y bueno... eh... y además... también quiero decirles... que... ahora... la que voy a revisar... después será... a... Usagi Tsukino... o sea... a Sailor Moon... en este mismo formato... que también la compré... junto con esta misma... y bueno... y con esto... finalmente... doy por finalizado... este video review... recuerden... por favor... al ver este video... comentar... suscribirse a mi canal... TfKoyoteF1... dar su me gusta... activar... las notificaciones... y compartirlo... como todo... mis propios video reviews... y con esto... cierro este video... adiós... que me fuera... chao...